El mandatario estatal realizó una gira de trabajo por el puerto de Guaymas, que inició con una visita a las instalaciones de la radiofusora FM 105, invitado a participar en vivo al programa Claro y Directo, en donde reiteró que escuchar directamente a los ciudadanos es la base de los programas de su administración. De justicia, tenemos mucha petición de vivienda, vamos a mejorar la calidad educativa. Obras prioritarias de infraestructura hidráulica para el abasto de agua y la conclusión de obras en proceso fueron parte de los planteamientos escuchados por el gobernador Guillermo Padrés durante la quinta edición del programa Tu Gobernador en tu radio. El mandatario estatal respondió que durante la presente administración se han invertido más de 47 millones de pesos en obras de la Comisión Estatal del Agua y para el año 2011 se destinarán más de 45 millones de pesos a proyectos en la misma área. El gobernador Padrés recordó que este 2011 es el año de la transformación educativa y el gobierno del estado invertirá más de 3 mil millones de pesos en obras y proyectos destinados a mejorar la educación en Sonora.